Levantó la mano Patricia Solzano. Es verdad. Bueno, ¿vamos a escucharlos? Vamos, vamos con todo, señores. Arranca entonces la cuarta ronda de Cantando 2011 con dos grandes cantantes. Pero antes, si querés a los perros tanto como nosotros, dale lo mejor. Tiernito Selección en sus cuatro variedades. Menú carne seleccionada, menú pollo, arroz y cereales, menú vegetales y carnes, y menú cachorro que cuenta con croquetas especialmente adaptadas al paladar de los más chiquitos. Recordá que podés sumarte a la comunidad Tiernitos en Facebook y podrás ayudarlos buscándole un nuevo hogar y también encontrarás información sobre el cuidado de mascotas. Tu perro merece lo mejor. Dale Tiernito Selección. Muy bien. ¿Ya están listos? La sentaron al lado nuestro. ¿Qué pasó acá? ¿La sentaron acá? ¿Qué pasó? ¿Qué es el living de Susana? ¿Qué pasó acá? No entiendo. ¿Acá arrancás? Claro. Sí. Ah, mirá. Bueno, entonces está listo, ¿no? Está raro acá. Mirá qué lindo asiento. Este me lo llevo para casa, ¿eh? Es muy lindo. Este me lo llevo para casa. Señoras... ¿Cómo? Está en la lista porque todos queremos el asentito. Ah, todos quieren ese silloncito. ¿Está todo listo entonces? Vamos, ¿eh? Ellos van a cantar Fuego de Noche, Nieve de Día. Señoras, señores, el aplauso para Cristian Centurón y Sofía Zamolo, música. ¡Gracias! 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 Excelente, el aplauso para Sofía y para Cristian Impecable esta versión Qué linda No, no, no se puede creer Vengan, ponen las burbujas Además de escucharlo con una mujer, está buenísimo Excelente, y me mató esto, perdón Las burbujas están buenas Mi hijo llega a ver este aparato y te lo afana, negro A ver, prendemelo, mirá lo que es esto Hacemos el sillón por el aparato de burbujas Mirá, 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 Rosales, mirá, mirá Aprendemelo, aprendemelo Mirá cómo son las burbujas, es terrible, mirá, va girando Mirá Pará Te la estoy pinchando todo, ahí está, mirá, mirá No, es impresionante ¿Me lo puedo llevar para Franco esto? Se vuelve loco Comprale uno, José, déjame maniar ¿Qué tenés que hacer mañana, negro? ¿Podés venir a casa? Veníte a casa tipo seis y media a la tarde Y le mandamos las burbujas, me encanta esto Es genial, déjamelo, déjamelo Qué lindo Bueno, ¿cómo se sintieron ustedes? Bien ¿Te sentiste cómoda? Sí, me sentí cómoda, es un tema que nos gusta mucho Pero, bueno, no sé cómo se escuchó No, yo la verdad no voy a opinar más Yo no opino Pero dijiste buenísimo cuando trae ¿Qué querés que le diga? Un bodrio Queremos decir que en esta nueva ronda del Cantando Quien tiene el voto secreto es la señora Patricia Sosa Muy bien, vamos entonces a comenzar con el voto de Patricia Sosa Sofi, Cristian, Ignacio y reemplazando a Marisol, ¿no? Sí, Nacho Mascardi Bueno, chicos Ante todo, así como Valeria saludó a sus aguijados Quiero saludar a una de las escuelas que ha padrido de la Fundación Que presido Que es María Celina Tamelio de Berra En Dolores San Esteban Córdoba Que estuve la semana pasada llevando un montón de cosas A los chicos Un beso muy grande Un beso enorme entonces Un beso, beso Bueno, chicos Me han sorprendido gratamente Es una canción Vamos Una canción muy hermosa Coach Nacho Para Sofi Sí Respiración ¿Sí? Fíjate cómo seguía este... Cristian Cristian Cómo seguía Cristian La nota Vos la cortabas La respirabas Y la empalmabas ¿Te diste cuenta de eso? Sí Respiración Después lo he escuchado Es simplemente un ejercicio Sí Que hay que darle todos los días, Sofi Totalmente La bañera O donde sea Pero sonó muy bien esto, chicos Bueno, mi voto secreto Muy bien Vamos a escuchar ahora Le dirá Marcelo Polino Que es modelo nuevamente Le dirá Bueno, por ser modelo Pero una pregunta que no le dice Marcelo Polino No le dice Acá se encuentra la pareja De la cual una persona se desmayó Negativo Y acá se encuentra la pareja Que el soñador Le gritó al famoso o a la famosa Negativo Le recuerdo Que tenemos datos Pasaron el filtro Pasaron el filtro Ayer en el ensayo general Hubo un desmayo De uno de los participantes Tuvo que venir la ambulancia Pero el desmayo Por lo que nos contaron No fue por una Por una indisposición Sino que fue por una crisis nerviosa Tenemos entendido Que la ambulancia ¿No, Marcelo? Exactamente Te vamos a contar En sí Y otra pareja Que tuvo una fuerte discusión El famoso con su soñador Y el soñador Le puso los puntos Sí Él o la Pero no son ustedes No son ustedes A ver, Marcelo Vamos a lo nuestro Buenas noches, participantes Buenas noches, Marcelo Bueno, como dijo La negra des aire No, es que lo dije Y me hizo acordar eso Perdón Me gustó, chicos Lo que hicieron Un poco dudoso El arranque de Sofía En el sillón Al principio Después se empalmaste bien Lo graficó La maestra Acá Patricia Que es un tema De respiración Van por buen camino, chicos Gracias Cinco Igual no te regala nota Él te pone un cinco Lo tiene abonado El cinco ahí Pero está bien No fue un cuatro Bastante bien Vamos a ver Oscar Mediabilla Fía, Cristian, Ignacio ¿Cómo están? Buenas noches Se notó el trabajo Se notó que estuvieron Haciendo trabajo Y si Y si hicieran un poco más Estaría realmente espléndido Creo que estás muy Estás creciendo Y en la medida Que vos trabajes Estoy refiriendo a vos, Sofía Seguramente vas a encontrar Más seguridad Vas a encontrarte Con una afinación A partir de la seguridad Que va a empezar a fluir Este Coincido con Patricia Hay que hacer un trabajo De respiración Y no hay que dejar de cantar En el auto En la ducha En donde se pueda Ok Obviamente Si vos ves que hay mucha gente Que Que es muy importante Con el canto Mejor no cantes ahí Pero vas practicando Por otro lado Cristian Seguramente Me ducho sola Pero Bueno yo No sé Qué lástima Qué lástima Una gran pérdida Cristian Yo te digo una cosa En Europa Para ahorrar agua Están duchando de a dos Y hasta de a tres Bueno está bien Para cuidar el agua No 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 me ofrezco No es que digo Venganse a duchar a casa Para ahorrar agua Pero digo Sería bueno Que con tu novio Ahorren agua Y se duchen Bueno antes no se bañaban Y directamente usaban perfume Ahora por lo menos Se bañan A tres, a dos, a cinco Pero se bañan Perdón Nosotros llegamos A él Nosotros llegamos A algún momento hablamos De Me dijo que cante en la ducha Si Yo uso ¿Querés que te cuente el shampoo que uso? No 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 Gracias No 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 Porque yo venía por otro lado Bueno seguimos Cristian Yo no estoy muy seguro Pero estoy Persuadido que creo que sos uno de los mejores cantantes del ciclo Entonces eso hace Eso hace que obviamente Ayudes mucho a Sofía De todas maneras Sofía hay que darle Durísimo Porque hay cosas que está la afinación muy temerosa Y en este concurso donde la afinación está desaparecida Esto se complica Gracias Oscar por la palabra ¡Siete! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Siete puntos! ¡Siete! ¡Viene bien! ¡Viene bien! Ya pasaron las dos piedras duras Ahora viene Valeria Lynch Buenas noches Sofía Buenas noches Valeria Cristian Nachito Macari Bienvenido Profesor de mi escuela Un japo Un japo Un japo Un genio Bueno Yo quiero decir esto Quiero decir que esta pareja progresó muchísimo Me parece que es la mejor gala que hicieron de todas Hablo del dúo Hablo del dúo Cristian sos un grosso Cantante Respeto lo que dijo mi compañero Chuchi Que sos lo más Es verdad Lo está diciendo Valeria Lynch Nene Nene Valeria Lynch está diciendo que sos grosso A ver si te reaccionas Valeria Lynch ¿Qué edad tenés? Cristian ¿Qué edad tenés? 22 ¿Qué edad tenés? Tienes idea lo importante que es Es muy humilde Cristian O sea Hoy cantó en la apertura Y me enteré por los compañeros Porque él nunca me vino a decir Che mirá que canto No mijos cantamos en la apertura Vos le digo ¿Cómo no me avisás? No Es muy humilde Bueno muy bien Es muy importante Que todos los que estamos acá Venimos a buscar siempre Y estudiando tantos años Para Un reconocimiento Un reconocimiento Y la verdad que es súper importante Muchas gracias Bueno me encanta Me encanta como cantás Sofie Muy bien Gracias Sofie Es difícil acercarse a Cristian en un dúo Es muy difícil Pero estás arribando el bochín Mirá Estás ahí Muy bien Estuviste más contenida Me gustó Nacho Un punto para vos Porque me gustó mucho Cómo hicieron voces en algún momento Después estuvieron juntos Y Nacho se ocupa de cada ton Ya sé Ya lo conoz Ya lo conoz Tuviste re contenida Muy bien ¿Qué decís? No Quería decir que también Marisol Otero Estuvo trabajando Estuvimos trabajando Junto con Marisol Obvio Divina Marisol Ya sé que está en reemplazo Marisol Pero Nacho También humilde Los felicito chicos Voy a subir un punto Porque creo que esta pareja Se las trae ¡Nueve! ¡Vamos! ¡Vamos! Todavía Veintiún puntos Y hasta ahora Es el puntaje más bajo Y el más alto Y sí Es el primero Abrieron esta tercera Cuarta ronda Cuarta ronda Bueno ¿Qué me decís? No, no Gracias al jurado Como digo siempre Nosotros trabajamos mucho A todos los fans Que vienen siempre a apoyarnos Que realmente El cariño de ellos Es incondicional Y lo más importante A la gente de Ayuda Leva y a Blanca Que nosotros estamos haciendo Todo lo posible Por el sueño de ustedes Lo vamos a ayudar siempre Y bueno A Diego Jaño Que me peinó A la gente de maquillaje Y vestuario Que siempre hace un trabajo Fabuloso Y a toda esta producción Que los quiero a todos Para mí es como una familia Así que gracias Y Polino que no dijo Que eras modelo Es genial Una noche redonda Para Sofía Felicitaciones Fuerte el aplauso Para Sofía Sámolo